Bueno, pues el vídeo de hoy va a ser un vídeo cortito, ¿vale? De algo que se pregunta a cierta gente y que, bueno, que tiene bastante utilidad, que es el cardio en volumen, si es necesario hacer cardio en volumen o si es bueno o beneficioso. Ahora lo veremos. Pues como digo, el hacer cardio en volumen puede parecer contradictorio, pero porque tenemos la visión de que el cardio simplemente vale para quemar grasa, ¿vale? El ejercicio aeróbico es lo que utilizamos siempre para la quema de grasas y tenemos la manía, tenemos la concepción de qué es eso, que cardio es quema de grasa. Probablemente el cardio lo que hace es quemar de grasas, quemar calorías a través de la activación del sistema cardiorrespiratorio, ¿vale? El sistema cardiorrespiratorio es el, digamos, es el aparato por el que suele morir el 80% de la gente que muere de forma natural, el corazón, ¿vale? Entonces, ¿es necesario hacer cardio en ayunas, sin ayunas, como tú quieras, cardio en volumen? Para mí sí, para mí sí, aunque pocas veces lo hago, ¿vale? Pero por falta de tiempo, pero sí, para mí sí es necesario o sí sería aconsejable por varios motivos. Primero, porque mejoramos la salud general, ¿vale? El sistema cardiorrespiratorio, como digo, fundamentalmente es el que da la calidad de vida a las personas. Entonces, cuanto mejor tengamos este sistema, pues más calidad de vida podremos tener. Hay una cosa que no nos paramos a pensar, que es que cuando tenemos el sistema cardiorrespiratorio bien, cuando tenemos una buena forma física, la recuperación entre series de entrenamiento es bastante más corta. Es decir, una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio aeróbico, una persona que no lo está, después de hacer sentadillas, el que no está acostumbrado se tira 10 minutos para recuperarse, mientras que la persona que tiene el sistema cardiorrespiratorio bien, se recupera mucho antes. Entonces, esto a la vez también se traduce en entrenamientos bastante más fuertes, ¿vale? Entrenamientos que pueden ser bastante más fuertes y bastante más intensos para la hipertrofia, que es lo que buscamos. Luego está la calidad de vida, luego está por temas de salud, ¿vale? El ejercicio aeróbico reduce el colesterol, bueno, y tiene ciertos beneficios, ¿no? Que nos pueden ayudar a vivir mejor. Pero, sobre todo, para mí es importante, porque ayuda a la eliminación también, o sea, ayuda a la recuperación, parece una tontería, pero, por ejemplo, si tienes agujetas en las piernas y haces ejercicio aeróbico en el que involucres las piernas, la recuperación es mayor que si simplemente descansas, descanso activo, que se llama, ¿no? Y, digamos, la capacidad de entrenamiento es bastante más fuerte cuando tenemos un sistema cardiorrespiratorio, bueno, ¿vale? Una persona que hace una serie de sentadillas, se le pone las pulsaciones a 180 y para bajarlas a 120 necesita 10 minutos, está claro que sus entrenamientos van a ser menos intensos que el resto, ¿vale? Con esto también enlazo una cosa, con el ejercicio aeróbico, enlazo una cosa, pero que no daba tiempo para hacer, o sea, que no lo veo necesario para realizar otro vídeo, que es cuánto tiempo es necesario descansar entre las series para volver a hacer una serie con efectividad, ¿vale? Yo aquí siempre digo que hay que descansar para la serie que se va a hacer y no para la que se ha hecho. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si tú vas a hacer una serie de entrenamiento muy fuerte, pues tienes que llegar a ella muy descansado, porque es la serie fuerte, es la serie en la que lo vas a dar todo, ¿vale? Sin embargo, si es la típica serie de calentamiento, de agotamiento, de... Bueno, la típica serie que no tiene mucha relevancia, que es la que se hace como primera serie de ejercicio para ir subiendo peso, para ir calentando, para ir adaptándote al movimiento, etc., para esa serie no hace falta descansar tanto, ¿vale? Entonces, siempre debemos descansar en función de lo que vamos a hacer. Y el ejercicio cardiorrespiratorio nos puede ayudar a que este tiempo que tenemos que descansar sea menor, ¿vale? Yo por eso siempre 20 minutos, 30 minutos, le aconsejo a todo el mundo que haga ejercicio aeróbico de intensidad moderada, etc. De intensidad moderada porque lo único que quiero es buscar salud y que el sistema cardiorrespiratorio esté bien. Si ya quisiera para quemar grasa, a lo mejor hay gente que le vendría bien los HIIT, hay gente que no, bueno, eso ya habría que entrar en cada... Habría que profundizar. Pero de manera general, hacer cardior en volumen... O sea, estar en volumen no significa estar gordo, estar perezoso, estar hecho un despojo, ¿vale? No tiene por qué ser así. Entonces, el ejercicio aeróbico te ayuda a estar mejor, a recuperarte más, a entrenar más. Y sí que es una putada porque tienes que echar tiempo en él. O sea, es sentarte en una bicicleta, subirte a una helística y echar media hora todos los días. Por desgracia, no siempre tenemos ese tiempo. Pero si se tiene, mi consejo es que siempre lo utilicéis. Y si no os vale ninguna argumentación de la que os he dicho, simplemente hacerlo por salud, ¿vale? Y ya está, para tener salud.